El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un triunfo la aprobación en el Senado de la República del Acuerdo Modificatorio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y estimó que Estados Unidos lo podría hacer antes del 20 de diciembre, es decir, la próxima semana. Resaltó que el acuerdo comercial ayudará mucho el crecimiento de la economía nacional y beneficiará a Norteamérica y afirmó que aunque no es lo único, ni la panacea, sí es un eslabón muy importante el que se tenga este acuerdo con la economía más fuerte del mundo, con el comercio más importante del mundo. López Obrador destacó la votación que se dio en el Senado de la República, donde hubo 107 a favor y solo uno en contra, ante lo cual expresó, ya mejor no puede darse una situación con estas características y esperemos que en Estados Unidos se haga lo mismo, informó Luis Everardo.